Los que amamos hoy todos vamos a salvar Todos juntos y amigos vamos a lograr Conquistar un estrecho vamos a llenar Pues hoy el mundo es más o así Es nuestro poder El tiempo va a vencer A todos nos vamos a salvar El tiempo nos ha quedado Los que amamos hoy todos vamos a salvar Todos juntos y amigos vamos a lograr Conquistar un estrecho vamos a llenar Pues hoy el mundo es más o así Conquistar un estrecho vamos a salvar 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 Conquistar un estrecho vamos a llenar Conquistar un estrecho vamos a salvar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.